¡Hola chicos! El día de hoy venimos con G-Friend, venimos con la canción Summer Rain que es la que sigue Entonces, sí, vamos a ver qué tal está la canción, recuerden que vamos a ver el MV La letra en español y también vamos a ver un choreography version Entonces, va a estar buena, ahorita me quise hacer un pequeño spoiler Literalmente le puse en X minuto y no puse la canción y nada más vi donde están tristes Entonces, la canción va a estar triste, yo lo sé, está lloviendo, está triste O hay de dos cosas, llueve y estás tranquilo, tranquila o estás triste O estás dormido, me encanta dormir cuando hay lluvia O estás triste, tristeza, lluvia, tristeza, no hay de otra Así que sí, voy a preparar mis pañuelos Así que sí, vamos a ver qué tal ¡No estés triste! ¿Qué? ¡No estés triste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién las puso tristes? ¡La lluvia! ¡Pachingarme la lluvia ahorita! No, no te acabes, por favor, no te acabes, no, sigue, sigue un minuto más, no... ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Voy a llorar... Voy a llorar... Sonríe, por favor... ¡No sonrió! ¡No sonrió! No chicos, esta vez no hay explicación... Esta va a ser una reacción triste... Vamos a estar tristes durante la reacción... La reacción me gustó mucho... Se me hizo una reacción muy buena... Me gustó mucho la canción... Se me hizo muy padre... Como... Estuvo toda planificada la canción... Me gustó mucho... Me gustó mucho... Estuvo muy padre... Me encantó... Los instrumentos... Está muy bueno... Está muy buena la canción, pero... Tiene que ser una explicación... Triste... No sé qué pasó en el video... No sé a quién me tengo que chingar... A quién tengo que putear... Siento que... Así pasa cuando sucede... Así pasa cuando sucede... Bueno... Siento que es momento de... Seguir con... Con esto... Eh... Sigamos... Con... Con la letra... Bueno... Eh... Esta va a ser una reacción triste... Chicos... Si creían que... En este momento iba a gritar... Y decir... No se crean... Jaja... No... No va a ser así... Sigamos... Sigamos con la reacción... Sigamos... Un mentre... É... Genune... Impeor... No... 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 Me iba a decir tremenda estupidez Y me iba a decir No, pues no ha llovido aquí Con razón no me ha llegado el amor Pero hace poquito llovió Entonces ya no funciona Perdón, estoy triste Perdón, estoy triste No entiendo por qué estamos tristes No entiendo el por qué estamos tristes La canción no me ha dejado en claro Por qué estamos tristes Tristes La canción no me ha dejado en claro La canción no me ha dejado en claro La canción no me ha dejado en claro Por qué estamos tristes Quiero tener que ver No le encontré tanto sentido a esa parte Pero estoy triste No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No entendí por qué seguimos tristes, pero seguimos tristes. La canción me gustó mucho, a pesar de que había ciertas partes en la canción que no entendí. No entendía en la canción, como que la letra no la entendí. Había partes en la canción que no tenían sentido, pero creo que eso es tema de los lyrics. O sea, obviamente, ¿verdad? Pero, digo, obviamente, ¿verdad? Pero siento que no sé, no sé. Pero habían partes en la canción que no tenían sentido. Pero no sé si es la traducción, no sé qué habrá sido, pero... Pero... ¿Qué cosas? Eh... Sigo sin saber por qué estamos tristes, pero... Sigo sin saber por qué estamos tristes. Seguimos. Sigamos. Ese piano... Ese piano tiene algo. Yo pensé que aquí iba a cambiar toda la canción y que iba a ser feliz. Digo, perdón. Pensé que en esta parte de la canción se iba a poner todo felicidad, pero no se puso feliz. Sigo sin saber por qué estamos tristes. Sigo sin saber por qué estamos tristes. Digo, perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!